Estamos en el domingo segundo después de la Epifanía. Lectura de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Uno es la profecía según la medida de la fe, otro es el ministerio para servir, otro es la enseñanza para enseñar, quien la es de exhortación para exhortar, quien el de dar con sencillez, el que preside hágalo con solicitud, el que hace obras de misericordia hágalas con alegría. Vuestra caridad sea sincera, aborreced lo malo, aplicaos a lo bueno, amaos mutuamente con fraternal amor, anticipándoos en honraros unos a otros. Sed diligentes sin flojedad, fervorosos de espíritu, pues servís al Señor, gozaos con la esperanza, en la tribulación sed sufridos, en la oración perseverantes, socorrer a las necesidades de los fieles, ejerced la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran, vivid en armonía no han seis grandezas, sino acomodaos a lo que sea más humilde. Lectura y continuación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo celebraronse unas bodas en Cana de Galilea y estaba la madre de Jesús allí. Fue convidado también Jesús con sus discípulos a las bodas y llegaron a faltar vino. Y la madre de Jesús le dice, No tienen vino. Respondióle Jesús, Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún ha llegado mi hora. Mas su madre dijo a los que le servían, Haced cuanto él os tijere. Había allí seis cántaros de piedra, destinados a las purificaciones judaicas, en cada uno de los cuales cabían dos o tres metretas. Y les dijo Jesús, Llenad de agua los cántaros. Llenad de agua los cántaros. La madre de Jesús le dice, Gracias por ver el video.